Vamos a preparar un pastel de plátano sin horno Con pocos ingredientes y de manera muy sencilla Podremos disfrutar de este postre esponjoso y lleno de sabor ¡Perfecto para cualquier ocasión! Comenzamos preparando la mezcla del bizcocho Así que en un recipiente amplio ponemos 4 huevos 100 g de azúcar Y una cucharadita de azúcar avainillado o esencia de vainilla Lo vamos a mezclar todo súper bien con una batidora de varillas eléctrica Durante aproximadamente unos 5 minutos hasta obtener una mezcla espumosa Seguidamente añadimos poco a poco 40 ml de aceite de oliva suave o de girasol Mientras continuamos batiendo Incorporamos también un yogur natural de unos 125 g Aunque podéis usar yogures de sabor como por ejemplo de plátano Por último añadimos los ingredientes secos pasándolos previamente por un colador Así que añadimos directamente en él 250 g de harina de trigo Y un sobre de 15 g de polvo para hornear o impulsor gasificante Lo tamizamos todo muy bien Lo integramos con la batidora a baja velocidad hasta que no quede ningún grumo de harina Y ya tendríamos la mezcla lista Antes de montar el pastel vamos a pelar y a cortar por la mitad 4 plátanos o bananas de tamaño mediano Ya lo tenemos todo listo para hacer el pastel Así que directamente en la sartén en la que lo vayamos a hacer Ponemos 50 g de mantequilla sin sal Y dejamos que se derrita a fuego medio Tras esto añadimos 50 g de azúcar Lo mezclamos ligeramente Y colocamos las mitades de los plátanos De manera que encajen unas con otras y ocupen toda la base de la sartén Dejaremos que los plátanos se cocinen ligeramente durante unos 2 minutos Moviendo de vez en cuando la sartén con movimientos de vaivén Ahora añadimos la mezcla del bizcocho intentando que quede bien repartida por toda la sartén Y alisamos la superficie con una lengua pastelera Cubrimos la sartén con una tapadera y esperamos a que se cocine de esta manera Dejaremos que se haga en la sartén a fuego medio de 30 a 35 minutos Pasado el tiempo para comprobar que esté totalmente cocinado Quitamos la tapa Y la superficie debe estar completamente mate Para asegurarnos al 100% Introducimos un palillito justo en el centro Y como podéis ver sale totalmente limpio Así que ya retiramos la sartén del fuego Para desmoldarlo simplemente colocamos encima el plato en el que lo vayamos a servir Y le damos la vuelta como si fuera una tortilla ¡Alejón! Una vez que quitamos la sartén así queda nuestro maravilloso pastel Como podéis ver tiene muy buena pinta Pero sin duda lo mejor es lo tierno y esponjoso que queda el bizcocho Que junto con el plátano caramelizado hace una combinación irresistible Así que os animo a que lo preparéis Y si queréis seguir disfrutando de más recetas súper deliciosas como esta Os recomiendo nuestro último libro Postres para todos Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet Un besito y hasta la próxima Adiós